En una situación que ha generado inconformidad entre las madres comunitarias de bienestar, se ha denunciado la entrega de recursos para la compra de menaje de cocina y elementos para el buen funcionamiento de las unidades de servicio. Según lo señalado por una de las madres comunitarias, se le pidió hacer un listado de los enseres que necesitaban, pero ahora se les informa que deben seguir una lista proveniente de Valledupar, con precios exagerados y con un porcentaje del 10% agregado. Las representantes legales encargadas del manejo de estos recursos públicos indican que la lista viene directamente de Valledupar y que ellas no pueden hacer nada al respecto. Ante esta situación, las madres comunitarias se sienten inconformes y no quieren ser parte de lo que consideran una defachatez por parte de las autoridades competentes. La entrega de recursos públicos debe ser transparente y justa para todos. Lo que las madres comunitarias exigen es que se realice una investigación por parte de las autoridades competentes. No están dispuestas a aceptar una lista que consideran injusta y exagerada en cuanto a precios se refiere. Esperamos que las autoridades correspondientes puedan tomar medidas para garantizar que la entrega de recursos públicos para el bienestar de la comunidad sea transparente y justa y que las madres comunitarias puedan contar con los elementos necesarios para el buen funcionamiento de las unidades de servicio. Don Armando. Exactamente. Desde hace varias semanas han venido las madres comunitarias comunicándonos a los periodistas sobre todo este tema que es alarmante. Ya en una ocasión, hace uno o dos años, se había presentado también esa infame situación, porque eso es ser una infame ir a meterle. A la gente le dan dos millones de pesos y entonces esos millones de pesos ellos son los que escogen el material, los materiales o los equipos y esos equipos les voy a dar para conocimiento de nuestra comunidad para miren, para que ustedes se den cuenta cómo se roban la plata de frente, se roban la platica. A las madres comunitarias le dicen, le vamos a dar dos millones de pesos. Bueno, por ejemplo, en la lista de lo que le van a dar, que ellos son los que la escogen, le dicen, por ejemplo, usted necesita un ventilador, un ventilador de pared de tres velocidades. Ojo, ventilador de pared de tres velocidades marca Alteza, marca Alteza, que en los almacenes de aquí de Agua Chica, tuve la oportunidad de ir a averiguarlo ayer en Almacén Creugar, que es barato, bueno, no tanto barato y que es un precio normal, ciento ochenta mil pesos el ventilador. Cuando se compra por mayor, pues debe bajar, debe bajar a ciento sesenta, ciento en cuenta, ciento cuarenta, qué sé yo, pero de todos modos, comercialmente en estos momentos, ese ventilador de pared de tres velocidades, ciento ochenta mil pesos. Para las madres comunitarias, aparece por un valor de trescientos mil pesos, casi el doble de lo que cuesta realmente. Entonces tengo una lista acá que dice, por ejemplo, a una madre comunitaria, le dice, a usted le corresponden dos ventiladores, seiscientos y pico mil pesos por dos ventiladores. De igual manera, por ejemplo, una olla número veinte en aluminio, que usted la consigue ahí en la quince, la consigue en treinta mil pesos, vale setenta mil pesos, una olla. Un juego de un colador, un colador de hierro, por ejemplo, eso dice que acero inoxidable, eso nunca es verdad que es inoxidable. Acero, un colador, casi ochenta mil pesos, imagínese un colador. Igualmente también, por ejemplo, un c de cuchillos baratos allí, ciento veintipico mil, ciento veintipico, ciento veintiún mil pesos. Igualmente, por ejemplo, una olla a presión que usted la consigue en ciento cara, bien comprada, ciento veinte mil pesos. Y usted la consigue, dice, a las hermanas, a las madres comunitarias, a las venden en doscientos setenta mil pesos la olla a presión. Entonces, esto es un robo descarado, lo que están haciendo con las madres comunitarias. Mire, lo que le extraña a uno es cómo así que tienen que dar el diez por ciento de una compra. ¿A quién? ¿Por qué? Estoy tratando aquí de buscar el número del señor director de Bienestar Familiar, pero no lo localizo. Para hablar con el, porque eso viene de Valle de Upar, Bienestar Familiar. Entonces, ¿cómo así que tienen que dar diez por ciento si compran un ventilador? Pues bueno, el ventilador vale aquí, ya vale como doscientos. Pues póngale doscientos, claro. Claro. Pero que de ahí doscientos pase a trescientos. Trescientos cincuenta. Ahí está el diez por ciento. No más. Si fue el diez por ciento, serían doscientos veinte mil. Y le dan dos millones de pesos y le dicen que tienen que comprar, ¿eh? Y le dicen, esto es lo suyo. No, o sea. No la dejan que ellas escojan. Va a seguir la corrupción en este país. Ni de dónde van a comprarlos. Va a seguir la corrupción en este país. Vamos a tratar de hablar con el señor director regional de Bienestar Familiar, porque realmente es inaudito. Este país como se lo roban. Este país como, este país es tan bonito, tan grande, tiene tanta plata que se lo roban por todos lados, diga. Y estos datos que tengo aquí es que me los enviaron más de tres madres comunitarias. ¿Que les da miedo en la postre hablar porque las hechan? Pero que ellas, que ellas, lo que usted acaba de decir, ellas dicen, no, nosotros no podemos hablar porque nos cancelan. Claro. Nos relegan, no nos vuelven a tener nunca en cuenta para nada, ni siquiera para el bienestar. Si, las echan, las votan, no las vuelven a recibir, porque esa es la justicia de este país. Y así son los patrones. Patrones que llegan ahí a cargos políticos, que creen que toda la vida van a durar. Y entonces también se aprovechan del carguito. Pero no puede pasar. Dos millones de pesos pueden. Dos ventiladores llevaban la plata. ¿Qué pueden comprar con dos millones de pesos? Fuera de eso les exigen el 10%. Una serie de irregularidades que ahí es donde nosotros volvemos a llamar la atención de nuestros representantes políticos. ¿Dónde están nuestros diputados? Bueno, digo, solamente hay una. ¿Dónde está? ¿Quién defienda este municipio, de todo este sistema? ¿Dónde están los congresistas? Bueno, ¿qué elegimos? ¿Ellos saben el tema o les interesa o no les interesa este tema? Los congresistas nuestros, ¿cuántos hay? Tenemos cuatro, seis, siete. 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 Ocho, creo que ocho, porque son tres senadores. Uno es de la... Recuerden que ahora es la cuestión de la circunscripción nacional por la paz y eso. Pero los que recordamos bien, el señor Eliezer Salazar, que ha venido aquí, que ha hablado, que se desgarra las vestiduras, ¿Dónde está? ¿Dónde está Ape Cuello? ¿Dónde está Libardo Cruz, que es el que más sentimiento debería tener? Porque es de aquí, del sur, de aquí. ¿Dónde está? Bueno, no hablemos de Quintero. De Quintero no hablemos mucho porque, pues, él es más vallenato de allá, pero muy poco vino por aquí, sacó buena votación. Pero, bueno, está Inelda. ¿Inelda es senadora o representante de la Cámara? Didier Lobo. El Senado Didier Lobo, que también viene, y usted no lo ve porque se reúna puerta cerrada por ahí. Lo único que vemos es que la jefe de prensa envía una cantidad de cosas como que... Y nada. José Alfredo Génico. Pero, mire este caso también, una licuadora pequeña, una licuadora pequeña, no, Osterirses. No, de esas no. Dice la marca, no es Osterirses. Mire, una licuadora pequeña, 250 mil pesos. Cuando estuvimos preguntando en Criogal, y la Osterirses cuesta 240 mil pesos. La propia Osterirses, imagínense, y esta es una licuadora, hay plástica ahí. ¿Qué tal eso? Eso es nuestro país, cómo se roban la platica de las madres comunitarias.